Era hora, macho. Y deje de ser un gil. Y toda la mamá, ¿qué dijo? No me gusta ese boludo. ¿Pero es verdad? Manolo, que es un hijo de puta. Es un talero. Eh, vale, no te maldijeres, loco, para. ¿Puedo preguntar qué pasó? En el sentido de la causa. Y fumó tanto que... No, no me boludees. En serio, boluda, tuvo cáncer de pulmón. Yo en la causa no nací. Tuvo cáncer de pulmón. Nada, fueron días jodidos. ¿Ves que se me va a asignar? Los dos son unos pilotudos. ¡Pará, ¿por qué yo? Porque sí, boludo. Si yo te dije la causa y el boludo...